Venezuela se suma a la batalla mundial contra el ébola, refuerza su seguridad epidemiológica en puertos y en aeropuertos internacionales respondiendo así a los rigores exigidos por la Organización Mundial de la Salud. El informe con nuestra corresponsal Madeleine García. Es el simulacro del protocolo internacional cuando se detecta un pasajero con posibles síntomas de ébola. Como fiebre, debilidad intensa, dolores musculares, dolores de cabeza y garganta, vómitos, diarrea. Como podrán observar, ya se activa el plan de emergencia interno de la tripulación. Venezuela adquirió 1.500 trajes especiales exigidos por la Organización Mundial de la Salud que serán distribuidos en los aeropuertos y puertos terrestres con más riesgos de entrada de personas que provengan de países donde está el brote del mortal virus. A partir de este momento, las personas deberán llenar una planilla para ser localizados ante cualquier circunstancia. Los síntomas se presentan entre el segundo y el día 21 de haber adquirido la enfermedad. Pero ustedes vieron allí en esa representación cómo se aborda en el avión, cómo se aborda a los pacientes, el personal de tripulación, cómo se ubica inmediatamente, máscara de protección. Se afinan los detalles de cómo utilizar el equipo. 230 estudiantes de epidemiología y 130 de medicina integral se desplegarán en los aeropuertos del país. 23 hospitales se acondicionarán para atender cualquier caso. Y se adquirió un laboratorio móvil de bioseguridad respondiendo a los estándares mundiales. Lo primero que tenemos que hacer es contenerlo aquí y registrarlo aquí en el aeropuerto. Contenerlo es saber de dónde viene, si está en los países donde está circulando el ébola, tener la dirección concreta. El 20 de octubre se llevará a cabo en La Habana, Cuba, la reunión del ALBA para abordar el tema del ébola en la región. Encuentro propuesto por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Allí se van a plantear temas de diagnóstico, cómo estamos todos los países en esa materia. Pudiera tratarse temas como los recursos que se tienen, con qué se cuentan y temas en el área de la investigación. En Venezuela no se ha registrado ningún caso de ébola. El ejercicio activó el protocolo que será reforzado con una fuerte campaña de educación y prevención. Prevenir enfermedades es una tarea colectiva. Todos unidos frente al ébola. Progresivamente este protocolo internacional contra el ébola se irá aplicando en ocho aeropuertos internacionales del país. Madeline García, Telesur, Vargas, Venezuela.